porque Dios mismo si te has decidido a servirme prepárate para las pruebas ya no va a preparar porque es un apólogo si te has decidido a la vida lo es el antiguo si te has decidido a la vida si te has decidido a la vida ¿Por qué los colegas de este tipo de origen se leó a la familia? ¿Por qué los colegas de este tipo de origen? ¿Por qué los colegas de este tipo? ¿Por qué? Si las enganas de la gente se leó a la familia cuando el padre de los pobres se leó a la familia se leó a la familia de los pobres ¿Por qué lo dijo? que no las personas de los Moro de la Iglesia no 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 se puede perseguir porque no el enemigo y cuando se puede porque no le voy la presencia del Señor Chupame el libro de Job En su capítulo 1 Versículo 6 en adelante Versículo 6 en adelante Versículo 6 en adelante Un día cuando los hijos de Dios Vinieron a presentarse ante Yahvé Apareció también entre ellos Satanás Y Yahvé dijo a Satán ¿De dónde viene Satán? Y respondió Vengo a la tierra donde anduve dando mis vueltas Y Yahvé dijo a Satán No te has fijado en mi servidor Job No hay nadie como él en la tierra Es un hombre bueno y honrado Que teme a Dios Y se aparta del mal Y Satán respondió ¿Acaso Job teme a Dios sin interés? No lo has rodeado de un cerco de protección A él y a su familia Y a todo cuanto tiene Has bendecido el trabajo de sus manos Y sus rebaños hormiguean el país Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias Verás si no te maldice en tu propia cara Palabra de Dios Que también lo has rodeado de Dios Pero luego Satanás Listo Cuando Dios le dijo a Satán ¿Satanás? ¿Cómo es que el diablo tan astuto? ¿Cómo es que el diablo tan astuto? ¿Cómo es que este padre tan astuto? ¿Korrapar de Dios? ¿Qué nunca significa? ¿Mustanás, FAN, Cielo? ¿ ¿Qué hace que hay que harigarei? ¿Qué le diablo tan astuto? ¿Ilow, Cielo? ¿Toán, Cielo? ¡Ay, Cielo? ¿Qué le diablo tan astuto? ¿El Señor creele que harán Es un Amador ¡Nor, Cielo, grammatys pero el satanás conforme luego que tu patanich pues porque y no más 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 pero esta cabeza juntir que tu patanich que tu patanich días se ponen no hemos comentado. ¡Guy bien! Pero luego la palabra de Satanás. ¿Por qué no se ha hecho el malo? El malo no se va a hacer. Ni siquiera le hagan las malas. No, 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 no. No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. nos choo pete em ree loochas re pruebas porque es le mal riko llena beso pam pelu no cós le mal chupam le versículo 3 cuando riko hucha o kukeri ralga qoal ag kubachoni malachni maai katechynke kikook ea nikka tahin ke waik ¡Gloria a Dios! 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 el versículo 20 el mismo capítulo entonces Job se levantó y rasgó su mando luego se cortó el pelo al rape y se tiró al suelo y echado en tierra empezó a decir y luego se cortó al rape desnudo salí del seno de mi madre y desnudo allá volveré y Abemelo Dios todo y Abemelo ha quitado que su nombre sea bendecido y ahora Elazioni del su AE del 2018 que suave es 10 Quatro, tío, oscuro, ibanal a Deepus de Street, y a todos ustedes los que han dicho, que han dicho, que no hay problema. No te quiero, no te quiero, no te quiero. 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 Si te quieres, te quiero. pero bendito sea tu nombre en medio de las luchas y las pruebas que hagan esta las palabras gente hagan y diatывает gente hagan y diatывает gente hagan problemas hacia la atención es tener que irse de tu, por ese lado hay que irse y aquí Pero luego, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas. Si a Cristo de rodillas. Piel por piel. Todo lo que el hombre posee, lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice en tu propia cara. Y Yahvé dijo, ahí lo tienes. En tus manos, pero respeta su vida. No te maldice en tu propia cara. No te maldice. porque la gente no va a seguir adelante porque la gente no va a seguir adelante el privilegio porque la gente no va a seguir adelante no cuando bajo la morada del Señor sino que Dios para no cubrir con la sangre de Cristo y si lo hubo si lo hubo si lo hubo lo que te dice si se lo dice si la de las veces entonces como decía con quien dice ah como que no no lo yo no pero pero menos el espíritu. El mismo diablo. Salió Satán de la presencia de Dios y dio a Job con una llaga incurable desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. La luz es una batalla de la paz. La luz es un estado con una llaga de la cabeza la luz es una batalla de la cabeza. Cuando se sumiste la palabra, se sumiste la palabra de la cabeza. Pero aún no se sumiste la palabra que se sumistece la palabra. La luz es un gato. Pero nunca se sumiste. ¿No? La luz es una batalla en la cabeza. el mismo satanás el versículo 8 Jobu tomó entonces un pedazo de teja para rasgarse y fue a sentarse en medio de las cenizas 1. ¿1D ? Elbel, elbel, el beso, elbib e si te presentas un pedazo tú te escribes un pedazo que elbib que el pezco les veloj es una pedazo ahora el respiro es una pedazo el hombre No, 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 no. El versículo 9 Entonces su esposa le dijo Todavía perseveras en tu fe Maldice a Dios y muérete No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a cualquiera si aceptamos de Dios lo bueno, porque no aceptaremos también lo malo en todo esto no pecojó con sus palabras cuando sufro cuando sufro sufrimiento cuando sufro sufrimiento mente Jesús porque le habló pero si sham que van a celebrar 28 años de victoria con Cristo Jesús en un momento ya vamos a cambiar de Dios en momentos difíciles en qué momento hay una respuesta ahora sino que van a recompensar y cuando se acercan hasta punto resuprimiento en el mismo libro en el capítulo 38 versículo 3 capítulo 38 versículo 3 cuando copa el sufrimiento ya me respondió a joven en medio de la tempestad y le dijo para el versículo 3 amarrate los pantalones como hombre en medio de la tempestad en medio de la tempestad ahora ajo cuando él le ucla la limitarre cuando lo playing siempre loитай porque nadie lo hace porque ella nos cobra porque nadie lo hace porque nosotros��amos al drones porque el Inteiki ha消ado vendría hermana Manuela el hermano Juan ánimo siervo y sierva del Señor ánimo hermana Manuela ánimo hermano Juan ánimo familia porque cuando para el chacrón de Dios no se ha ido a la batalla 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 sino nos ha ido a la batalla esta batalla que el Industries a la batalla no se ha ido a la batalla que, la batalla a la batalla modeling es un e-ely se conocí ya la batalla el triángulo del Señor Dios será carro. Pero podrá sufrir la hiércita. Él será carro. No. No los van conLS porque el mismo diabólogo falle. Porque el mismo diablo se está sin gusto. Pero la hermana Manuela Él está todo 28 años. Otros 28 años ¿Para qué es el rey? es que hermana Manuela van a seguir en la obra del Señor puede ser más que regalo especial Dios les copa Estados Unidos porque 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 Dios Dios Juan y toda la familia en el altar de Dios diferentes talentos carismas que tocan para oración cuando en los momentos difíciles puede ser pero la presencia de Dios la oración para que llegue la oración con la oración con este canto con este canto que la familia que van a seguir adelante con luchas con pruebas con la oración con la oración con la oración con la oración Hasta la meta final Debo correr Hasta llegar A la meta Que el Me pido Ven a Manuela Ocupo con carrera En la meta Que el enemigo Nos sentimos Y nos sentimos Que nos sentimos En el 사� En el trabajo Nos sentimos En la meta En la meta Familia El amor, el amor, el amor El amor es amable El amor, el amor El amor El amor El amor Debo correr hasta llegar A la meta en que él me fluye Debo correr hasta llegar Nos trazos de bien El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo bien Pero es un hombre que hoy debe ser Y correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta en que él me pido Debo correr hasta llegar A la meta en que él me pido Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta en que él me pido Debo correr hasta llegar Luchas de pruebas 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 Luchas de pruebas